Messi, Messi, Messi Muras amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar el bombazo mundial en París Uno de los diarios más cercanos al Paris Saint Germain Y más famosos de Francia al Equipe Acaba de confirmar el bombazo del siglo Divorcio total entre Messi y PSG Y eso quiere decir que ya es oficial El astro argentino deja al Paris Saint Germain a final de temporada Comentan que el motivo es la rebaja salarial Que le está exigiendo el Paris Saint Germain Pero ojo, una fuente muy importante y muy cercana al PSG Afirma que es totalmente falso El único motivo de que Messi haya decidido dejar el PSG a final de temporada Es la felicidad de su familia El GOAT está muy triste y muy enfadado Por los abucheos que recibe cada semana en el Parque de los Príncipes Es más, la misma fuente afirma que Messi está muy decepcionado con la directiva del PSG y con el jeque Por no defenderle ante los ataques de la afición parisina y la prensa gala Repito, ya es oficial, Messi se harta y deja al PSG Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo